Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor, y ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor, con el grito de los cantos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de mis ojos. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor, y ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor.